Hola a todos, soy el Javidú de la edición que les estoy hablando desde el lejano presente que es el futuro de este video. Este video fue grabado justo cuando salió por primera vez la isla de armadura por ahí de junio, sin embargo debido a problemillas que tuvimos con el Switch no pudimos sacar ese video y no pude acabar la grabación hasta muchísimo después. Así que aprovechando que ya salió la segunda parte del DLC de la isla de armadura, el cual debe ser la corona de la tundra o no sé cómo caragos, lo voy a editar después. Pues vamos a aprovechar y con algo de suerte pronto tendremos un poco de más contenidos de Pokémon, así que disfruten. Y por supuesto no olviden suscribirse, darnos like y ponerle a la campanita. Hola, bienvenidos a Xenomenoide, yo soy Javidú y esta vez estoy completamente solo. Sí. Bueno, como saben, nosotros hemos tratado de hacer cosas nuevas y diferentes para este momento de pandemia, donde no nos podemos reunir para jugar videojuegos como a ustedes les gustan. Pero vamos a intentar, yo creo que va a ser una experiencia interesante, ver cómo es un gameplay hecho por mí. Y a ver, estamos en la estación de tren. ¿A qué estación quiero ir? ¿Cómo activo el DLC? Digo, ya lo compré, viejo. Where is my money, man? Where is my money? No quiero ser de esos idiotas que compraron el DLC de manera errónea. Hay una estación de tren, que es de las primeras que vamos en la serie. Laboratorio, estación de par. ¿Es por aquí? La verdad no tengo idea. No sé cómo llegar, no sé cómo activar el DLC. Por un lado, insisto, el juego no está mal. El juego me gustó mucho. Sobre todo porque es la primera vez que yo me introducí al mundo de Pokémon. Dicho esto, entendería por qué alguien que lleva años y años jugando el mismo juego podría sentirse un poco desilusionado de que... ¿Dónde mierda estoy? No soy estúpido, señores. Solo no sé cómo se juega mi juego para bebés. Estación del área silvestre. No, aquí hay una estación de tren. ¿Dónde está mi estación del tren? Me siento como un imbécil porque precisamente mi crítica es de que el juego es un juego para bebés. Pero aquí estoy yo, un hombre adulto, siendo derrotado por un juego para bebés. Donde no puedo encontrar la estación del tren. Aquí está la estación del tren. Bien. Ahora sí. Muy bien. Entonces, después de ambular por media hora en el mapa para ver cómo vamos a entrar. Parece que tenemos el pase de armadura, que es el nombre del nuevo y nuevecito DLC de... Pokémon Escudo y Pokémon Espada. Entonces, empecemos. ¡Anda! ¿Eso es un pase de armadura? En ese caso tienes permiso para viajar hasta la Isla Armadura. ¿A dónde te gust... ¿A dónde me gustaría ir? No lo sé, viejo. ¿Por qué no me llevas al... No recuerdo a ningún lugar de este juego, pero sabemos a dónde queremos ir. Quiero ir a la estación de armadura. ¡Chu, chu! Vamos al tren del mame. ¿Es la primera vez que vienes a la Isla de Armadura? Sí. Es nuevo el DLC, niña. Yo me dedico a estudiar los Pokémon de este ecosistema. Estarás deseando registrar los Pokémon que se encuentran en la isla, ¿no? Sí. De hecho, todo mundo es lo que ha estado esperando desde que ustedes decidieron quitar... Tres cuartos del Pokédex en su decisión del año pasado. Muy bien, ahora... Esto es por lo que todo mundo quería el pase, ¿no? Ah, ok. Tenemos dos apartados. El Pokédex normal y el Pokédex de Armadura. Ok. Tenemos Slowpoke. Ok, sí, todos conocemos Slowpoke. Scovet. Biplug. Ah, ok, no. Qué imbécil. Ok, son todos los Pokémon que yo ya capturé previamente. Bueno, aparentemente todos los no originales de... De escudo y espada. Y ahora hay que capturar todos estos. ¡Wow! ¡Qué genial! Se supone que hoy empiezo a entrenar en el dojo que hay en esta isla. Pero hay una persona allá afuera que me da un mal rollo. Me parece curioso, ¿no? Porque esta... ¡Wow! ¡Huyó! ¡Uff! Ahí estás. Hola, hola. Hola, muñeca. ¡Wow! Has llegado justo a tiempo para ser tan jovencito. Pareces bastante responsable. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Niño! ¡Jabidú, Jabidú! ¡No! No le hagan caso a los adultos cuando les digan eso. Vayan y díganselo al adulto a quien más confianza le tengan. Ahora que lo pienso, tu cara me suena. ¿Nos conocemos ya? ¿Qué más da? ¡Wow! Sí. Hola, Zofora. ¿Qué nombre tan estúpido, por cierto? Pero no me importa porque el diseño es... Me encanta. Y, y, y... Vean esas piernas, chicos. Me llamo Zofa. Y más te vale escuchar bien lo que te diga porque tengo más experiencia. Chicos, estos no son buenas señales. Estos no son buenas señales. Una señorita se les acerca a ustedes diciendo que ser más maduros de lo que parecen y que ya tienen mucha experiencia. En serio. No se acerquen. Especialmente si tienes 11 años y te dedicas a domar monstruos elementales. No. ¡Wow! Pero mira esas piernas. She's thick. Ok. ¿Qué es con este ángulo, viejo? ¿Me estás vacilando? ¿Me está vacilando este niño o qué? ¿A la preciosa y perfecta Zofora? Ve este ángulo. Y vean la expresión. O sea, ve la cara de esta tipa llena de maldad. Ángulo perfecto. Sabe dónde está la cámara. Y por el otro lado está Javidu con su cara completamente como... ¡Hola! Javidu pudo haber visto un asesinato esta mañana y no había reaccionado en lo absoluto. Bueno. Y si echamos un combatito para ver cómo te desenvuelves... ¡Eso es lo que dijo! Señora, hay una mujer allá afuera que quiere... Que quiere algo de mí. Y no sé qué es. Pero necesito ayuda. ¡Hola otra vez! Es tu primera vez en la isla de Armadura, ¿no? Sí, señor. Seguro que tienes un montón de ganas de ir a explorarla. Pero antes que nada, tengo que... Comprobar tu fuerza. ¡Javidu corre! Solo vete... ¡Wow! A ver de qué madera estás hecho. ¡De esta! Me encanta cómo ella presiona su Pokabola medio putada. Porque es exactamente igual a mí cuando estoy perdiendo el Smash y solo estoy mordiendo controles de la ira. La animación de Zófora está mucho mejor. Si podemos eliminar a Hop de mis recuerdos y ponerla a ella, yo estoy completamente de acuerdo. Ok. ¿Realmente vale la pena que me preocupe la tabla de tipos? ¡Hola, Sentipid! ¡Adiós, Benipid! ¡Ah! Tienes que estar bromeando, viejo. ¿Quieres cambiar de Pokémon? ¡Seguro! Vamos a llamar al Mameitor. El Mameitor, el campeón de Galar. ¡Ese sí es un título! ¡Volte, Benipid! ¡Ah, qué estúpido! Slopok es psíquico, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ay, me confundí! ¡Wow! Está feliz. Estás muy orgulloso de que es un super eficaz. Aunque debo de admitir que prefiero eso a escuchar a Hop felicitarme a mí cada vez que yo hago lo más básico de este juego, que es meter un golpe super eficaz. Entonces, bien, ya, perdiste. ¡Felicidades! Muy bien hecho, Zóforan. ¿Cuál es mi premio? Ok, ok, para las cosas. ¿Qué hay pero con esta expresión? Ok, ya quitando las connotaciones Milfs de Zófora, que son muchas. Milfs, Zófora está en drogas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Imposible! Ok, sí, me cae bien. Mucho mejor. Me encanta, ¿cómo sabes dónde está la cámara, niña? Pero, ¿de qué va el mocoso este? Pero, oh, tarjeta Chic. Una tarjeta que aumenta la selección de artículos disponibles en las tiendas y que permite elegir entre una mayor variedad de peinados y las peluquerías. Ok, este es básicamente el DLC. Me acaba de entregar el DLC en la mano. Y con eso... ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Ok, wow. Estamos otra vez en el mundo de Pokémon. Y... ¡Ah! Este Slowpoke. Ve este pequeño Slowpoke. ¡Ah, qué hermoso! Lo quiero. Lo quiero, 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 lo quiero. ¡Lo quiero! ¡Chica-sha! ¡Ah! Ok. Ah, ok. Le voy a tener que bajar. Eh... Me pregunto si disparo certero. No lo va a matar porque si me... Se murió. En un mes y murió. Chingale. ¡Chica-sha! 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 ¡Una Pokebola! ¡Chica-sha! ¡Chica-sha! ¡Gárrala! Un bote de calcio. ¿Qué es eso? ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Qué es eso? ¡Está horrible! ¡Le encanta! Eh... Vamos a lanzarle... Una Master Ball. Que es lo más... X de la vida. Tres... Dos... Uno... ¡Cientos! ¡Wow! Este es otro pedo. ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡A la verga! ¡Wow! ¡Ve esta cosa, viejo! ¡Wow! ¡Ah! ¡Lo necesito! ¡Guay, Lord! ¡No más! ¡Está enorme! Aunque se ve minúsculo en la... Seguro que es para que quepa en la pantalla, pero se ve minúsculo. Eh... ¡Claro! Ok, si él es muy fuerte, entonces él no puede matar de un madrazo. Lo único que vamos a hacer... Aumentó su defensa especial. Ok. Porque te voy a... Envenenar. Ok. Bueno, empezamos bien. ¡Guay, Lord! Se ve impresionante, viejo. ¡Es gigantesco! Me encanta. Ok. Ok. Ahora, también según tengo entendido... Eh... Las pokebolas también son como más fáciles de... De... De sacar. Las pokebolas son... Es más fácil capturar a los pokebones si tienen algún estado como envenenado o dormido. ¿Qué tiene sentido? Porque todo el mundo sabe que para privar a un ser bellísimo de su... Eh... Te vas a llamar... Eh... Elber. Porque es muy grande. Bien, Elber. Quedrás en la posteridad como... Esto es muy... Bread of the Wild, ¿no? Que, ah, puedes ver islas a lo lejos y me pregunto si podrás llegar a las islas. Claro. Sería un buen comparativo si este juego fuera la mitad de bueno de lo que es Bread of the Wild. Que no es el caso. Pero bueno, yo creo que lo mejor sería ignorar ese... Güey, ¿qué pedo con este men? No. ¿Qué es esta mamada? ¿Qué es esta mamada? Wow, un Chansey y le doy miedo. Huye de ti. Wow. ¿Y qué más? No. Aléjense. A Chansey le das miedo, güey. Tiene un chingo de sentido. ¿Qué es esto? Ay, es un perrito. Di. 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 Rey. No, no. Es Diglett. Es Diglett a Lola. Ok. Este imbécil trajo vida salvaje a Galar. Justo lo que hemos evitado. Justo la razón por la que no habían muchos Pokémones en Galar. Y este imbécil decidió atrapar un par de Diglett. Y dijo, los voy a soltar. Así. Está claro que tienes un talento innato como restaurador de Diglett. No. No. Estaba enfrente del puente. Yo solo quiero pasar. ¿Podrías aprovechar ese don para buscar a los demás? Me harías un gran favor. No te preocupes. Es bien si te dije que no, güey. Ok. El plan es que yo, Javier. Javidú. Javier de Rant. Gasté 600 pesos en este pase para que me den un minijuego. De buscar 150 Diglett. De buscar 150 Diglett. Bien. A ver. Vamos a ver. Vamos a buscar los Diglett. Jigglypuff, señores. ¡Es Jigglypuff! ¡Hola, Jigglypuff! ¡No, no, no! La hubiera agarrado con un amorbol. ¡Ah! Eso fue fácil. ¡Ay, sí! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Tengo Chigglypuff! Ok. ¡Wow! ¡Ay! Pero, ¿quién es esa amiga de Zófora? ¡Vaya! Así que el nuevo alumno se ha ido. Pues eso parece. Pero que conste que yo fui a recibirlo y todo, ¿eh? Después de echar un combate conmigo, se largó de repente. Y si te he visto, no me acuerdo. ¡Qué pena! Yo pensaba que íbamos a tener un nuevo miembro en la familia. ¿Eh? ¿Eh? ¡Araara! ¡Ese fue un momento, araara! ¡Me encanta Zófora! Zófora es mi nueva waifu. No la busquen en internet, por favor. Entra, por favor. Y disculpa si notas cierto olor a su dorcillo. Son los gajes del oficio. ¿Y qué onda con su... Con su... Con su suéter matavírgenes. Si te chivas a la... ¿Qué? Si te chivas a la patrona de lo que pasó en la estación... Ah, ya. Si la delato. ¡Plaf! ¿Lo pillas? ¿Sabes qué, Zófora? Puedes pisarme cuando tú quieras. Pero no tengo inconvenientes, tú. ¡Oh! Ese osito... Cuya cara está en el dojo. ¿Podría o no ser relevante la historia? Muy bien. Bienvenidos al dojo. Para esto hicimos todo. Este es el momento de la verdad. Ok. ¿Cómo? Ok, eso no es Hiragana ni Katakana. Estoy confundido. A ver chicos, escuchadme un momento. Quiero presentaros a vuestro nuevo compañero. Se llama Javi. Y a partir de hoy se entrenará aquí con nosotros. Anda, dadle la bienvenida. Que no se diga. ¡Uy! ¡Uf! ¡Ah! Miren, les voy a confesar. Después de Jigglypuff, mis Pokémon favoritos. Es Jigglypuff. Melmetal. Y de ahí en fuera todos los Pokémon es tipo lucha. Me encanta el tipo lucha. Me fascina. Entonces me gusta que todo aquí sea temático de Pokés tipo lucha. Y el bombón que está ahí al fondo es mi pinchoncito. El maestro de este dojo. ¡Wow! ¿Son pareja? Mostaz. Mostaz, ok. Hola, caracola. Me llamo Mostaz. Y en esto de los Pokémon soy un hacha. Ok, Mostaz. Es un placer conocerte, Titi. El placer es mío. Jejeje. Se nota que eres un chico aplicado y educado. Así me gusta. No. No. Primero fue con Zófora. Y me rniejo ahora a pasar lo mismo con Mostaz. Suele tener la cabeza en las nubes. Pero cuando se pone serio es un auténtico fenómeno. Bueno, pichoncito, lo dejo en tus manos. ¡Double turn! Bueno, lo primero es lo primero. Quiero ver qué tal te manejas. Y nada mejor para averiguarlo que empezar con un combate Pokémon, ¿no? Tú prepárate. Cuando estés listo me lo dices. Ok, me parece bien. Un combate Pokémon. Y seguramente todos los Pokémones son tipo lucha. Así que vamos a empezar con el único Pokémon que tengo. Bueno, después de Tokoyomi. El único Pokémon que estaría en desventaja con ellos. Y al mismo tiempo con ventaja. Porque eso es lo que hacemos. Aquí nos jugamos todo. Ok, Maki. Ok, Maki. Ok, Maki. ¿No tenían algo más localizado como... Ok, Maki. O algo así. ¿Estás listo para la acción? Sí. Vamos. Venga, vamos allá. Muéstrame de qué manera estás hecho. Bien. ¿Saben? A muchos no les gusta que Pokémon sea... Un juego de piedra, papel o tijeras glorificado. ¿Pero qué es eso? Seguro ese Pokémon apareció en otra generación. Y yo ni puta idea. Pero me encanta. Está bien bonito. Ok, Mianfo. Veamos cómo te manejas con cara Antonio. Qué chingados. ¡A la verga! Pedrín, pero qué miedete. Sí, pero por desgracia me niego a que le hagas algo malo a Jigglypuff. Entonces, iré a mi cuarto Pokémon favorito. ¡Sí! ¡Oye, guau! Tu Poké es súper padre. Bien hecho, Mostaz. Eres grande. Bueno, ahora toca entrenar a toda la vasca para volverse más fuertes. Y para eso hay que vestirse de forma adecuada. Toma este uniforme. ¡Gracias! A mí sí me emociona el traje también. ¿Qué voy a decir? Soy un otaku. No me baño. Y también uso coletas en el pelo. Entonces, supongo que, a pesar de que estoy gordo, me gusta el estilo Kung Fu. ¡En fin, Serafín! ¡Wow! Las rimas andan a todo, ¿eh? Ya hemos alcanzado el número máximo de alumnos. Ahora procederé a encomendaros nada más y nada menos que a tres pruebas. ¿Tres pruebas? Parece que para Javidoo las aventuras en la Isla de Armadura apenas están comenzando. ¿Cuáles son estas misteriosas pruebas del Maestro Mostaz? ¿Zophorá tendrá algún plan maligno? ¿Y qué otros abusos cometió Game Freak al entregarnos todo esto en un simplón DLC? Todo esto y más lo descubriremos en el próximo video de Xenomenoide descubriendo la Isla de Armadura. ¡Hasta la próxima!